Hola chiquitines, estamos aquí en un hotel, cuando nos hicimos el hotel, cuando hicimos el chico del hotel, pues sí, mi papá ya no está trabajando aquí, pues mi papá ya no está trabajando aquí, porque ahora vivimos en México, y ya no, ya no, mi papá ya no puede trabajar, porque este hotel está en Querétaro. La otra vez fuimos aquí, ¿verdad chiquitines? En el otro video, pero ya no nos recordaba, es que chiquitines, me cuesta trabajo recoger memoria, no me olviden. Ok, ahorita les mostramos lo que vamos a ver, ¿va? ¡Mira Valeria! ¡Mira! ¡Vamos a nuestra habitación! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! Sí, mira, ahorita vamos a ir al evento del encendido del árbol, ¿y qué otra cosa más? ¿Hacia dónde es? ¡Mira, fue con esta comida! Es la zona, la de aquí está, lo dejo. Así, importante es eso. Ay, sí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira man которого! ¡Mira! ¡Mira man washing uma! ¡Dante! No, ahí estás, estas son las situaciones colaborativas está en la mática. Hace mucho frío Ah bueno, es que tú traes tu chamarra Pero uno no trae chamarra Bueno, ahorita vamos a ver Esa no me iba Esa es la amiga que fue así Ya mira, pásate Mira amor, que padre Mami ¿Qué pasó? Oh, está morrendo Mira Vamos a apurarnos para ir a lo que nos indicaron Bueno, vamos a apurarnos para enseñarles ahorita el evento ¿Puedo patear? ¿O me quedo así? Así Porque ya es tarde Ok Vale Ahorita vemos Voy a poner pausa en lo que llegamos al evento Para donde miren Esto es ardiente Mira mami Es el mejor día de la piscina Espérate mami Ponte mami Ponte mami en el árbol para tomarte Fer voltea Estoy volteando Listo Listo Me quedes ciega mami ¿Y tu papá? No, pero ella me quedes ciega ¿Y tu papá? Hola 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 Hey sí Ay chicos Ya no peleo chiquitines Estoy sudada ¿Ander, podemos pasar? Vamos ¿Cómo es esto lo dijo? Ahorita vamos a ver con mis primas Porque, bueno, vamos a ver Porque Miren allá, chiquitines Mamá Se abrió ¿Dónde, mi mamá? Miren el de la fe, no No, mira, ellos ya aprendieron Este, nacimiento también ¿Puede ir por allá? ¿Ya llegaron? ¿Qué quieres hacer para comer comida? ¿Qué quieres? Quiero ir a ver Chiquitines Sentía de un Mi espessura Estoy aquí Voy a ver esto Voy acá Chiquitines Miren acá Chiquitines vamos a ver Bueno Chiquitines no Sabemos si podemos entrar por acá Pero miren Bailando la cha-cha-cha Chiquitines Bailando la cha-cha-cha Bailando el cha-cha-cha El cha-cha Cha-cha-cha ¿Me sostienes el teléfono? Sí, chiquitines Mira, estamos bailando cha-cha-cha No hay nadie Vamos por allá Aquí se ve gris Y debe de ser verde Qué raro ¿Verdad que sí, Fer? Ajá Vamos a enseñarles acá Mira Miren Chiquitines Aquí tenemos los cascamueses Sí, mira Mira los venados Mira las decoraciones Mira las campanas Mira las campanas Vamos allá para verles Mira Sí Vamos para allá Nada más Mira Mira Miren Está padre Y vamos a ir a un picnic Chiquitines Y vamos a Y vamos a hacer Cosas de cumpleaños Eso es mañana Así que Chiquitines Eso es mañana No es hoy Es mañana Porque ahorita ya es de noche Adiós, chiquitines Estamos golpeando Sí, yo quisiera un piano Adiós, chiquitines Que les vaya bien Hermana Hermana Espérate Que les vaya bien, chiquitines A ver, ¿me lo pones para mí? Adiós, chiquitines